1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Bully, Bully! ¡Had a no calla, ya! ¡Let no pay no chance! ¡Let no be your summer! ¡I'ma learn to dance! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully! ¡Hey! ¡Bully, Bully! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!